Otras cosas, hacemos contacto con el hombre del amanecer, Isidro Corro. Mi querido Isidro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? ¿Cómo están? Muy buenos días. La motocicleta número 7, Fuerza Informativa Azteca, ha llegado esta mañana al barrio de San Miguel Dorami, esto en el poblado de San Francisco Chimalpa, en la parte alta de Naucalpan, esto en el Estado de México. Como bien comentas, Viri, ayer un bombero de protección civil identificado como Jorge Arce Dionisio, de 51 años de edad, murió tras ser alcanzado por un derrumbe de piedras. En este lugar, ahí está la imagen oportuna de mi compañero Pablo Sevilla, el bombero se desempeñaba como encargado del Área B, de análisis y riesgos, e ingresó de acuerdo a las autoridades en enero del año de 2022. El accidente ocurrió ayer, muy cerca del mediodía, cuando elementos de la dependencia valoraban un deslizamiento de tierra en la esquina de San Miguel Dorami y paraje Postey. De pronto se registró el desprendimiento de piedras que cayeron sobre el elemento que sufrió heridas severas por lo que fue llevado al Hospital de Traumatología de Lomas Vardes, donde lamentablemente falleció. El personal de protección civil este miércoles pues va a continuar con la revisión de inmuebles, sobre todo que están en riesgo, ante la posibilidad de más deslizamientos por las intensas lluvias que hemos tenido en los últimos días en toda esta región. Viri Arce, lo que tenemos en vivo desde el lugar de la noticia. Isidro, ¿qué dice la autoridad ante las posibles lluvias que vengan en los siguientes días? Están haciendo un peritaje, elementos de protección civil. Hay varios domicilios en riesgo exactamente en este poblado. Hoy van a continuar con el dictamen, sobre todo para valorar si es necesario que esas personas salgan de sus casas para evitar un accidente. Muchas gracias Isidro por tu reporte tan completo. Estaremos pendientes. Muy buenos días. Gracias.